Si eres una de esas personas que pensamos que movimiento es vida, que somos lo que comemos y que cuando los nuestros están bien, nosotros nos sentimos aún mejor. Te invitamos a que llames ya a tu familia porque está a punto de comenzar saludpanamá.com Hoy presentando a Dr. Mario Vega Rich, Dr. Virgilio Castillero, Dr. Andrés Almendral, Dr. Luis Fernando Amado, Dr. Constantinos Cerotas. Ya estamos listos para empezar, pero antes te recuerdo que estamos en Instagram, Twitter y Facebook con arroba saludpanamá. Síguenos y si tienes algo que comentarnos, ahora mismo te estamos escuchando. Bienvenidos a su programa de salud y bienestar, Salud Panamá. Les saluda Lorena Martínez, les doy la bienvenida. Quédense conmigo porque traigo información de mucho interés para usted y toda su familia. Ahora nos vamos a Dental Life, donde el Dr. Virgilio Castillero, especialista en odontología y rehabilitación oral, nos va a hablar sobre los cuidados del diseño de sonrisa. Así que si usted ha pasado por un diseño de sonrisa y está muy feliz con esa nueva sonrisa que tiene ahora, es muy importante que aprenda a cuidarla. Y hoy el Dr. Virgilio Castillero nos da esos detalles para que podamos conservarla. Vamos a ver qué nos dice el doctor. Hola amigos de Salud Panamá, soy el Dr. Virgilio Castillero, odontólogo, especialista en rehabilitación oral y el día de hoy vamos a conversar sobre los cuidados después de un diseño de sonrisa. Recordemos que el diseño de sonrisa no es un tratamiento per se, sino una suma de tratamientos que utilizamos para obtener un resultado estético. Los tratamientos más comunes que utilizamos en los diseños de sonrisa son el blanqueamiento dental, las carillas dentales, ya sean de resina o de porcelana, y los recontorneos estéticos de encía. Para estos tratamientos podemos enumerarlos uno por uno. Si lo que hicimos fue un recontorneo estético de la encía, básicamente los cuidados que debemos tener es un mantenimiento de la misma con un cepillado, con cepillos de cerdas suaves y que no irriten la encía posteriormente. En las carillas de resina, los cuidados básicamente son asistir a una consulta aproximadamente cada tres meses para hacer un pulido de las mismas, ya que ellas van a tender a mancharse en los márgenes o a verse un poquito más oscuras. Con estos pulidos y limpiezas el tono retorna al original. En las carillas de porcelana quizás son las que necesitan menos mantenimiento. Estas deben revisarse mínimo dos veces al año, sobre todo para verificar el ciclo de masticación que tiene el paciente y que no estén chocando con ellas los otros dientes y no se vaya a facturar. En el caso de los blanqueamientos dentales, los cuidados principales se basan en la dieta que debe consumir el paciente, más bien que no debe consumir el paciente. Alimentos muy pigmentantes, sobre todo el vino tinto y los tés. Normalmente las limpiezas las hacemos cada seis meses y si el paciente consume mucho té o mucho vino tinto, estas manchas las van a ver después de la limpieza quizás al mes, al mes y medio. En resumen, podemos decir que todo tratamiento dental, sea estético o funcional, requiere de un mantenimiento. El paciente debe saber cuáles son los cuidados que debe tener para evitar que estos tratamientos se dañen o se deterioren muy rápido. Soy el Dr. Virgilio Castillero y en Dental Life estamos para servirles. Ahora vamos a ver un reportaje que nos trae Luis Santamaría desde Brasil, donde tuvo la oportunidad de asistir a Termatalia 2018, el poder del agua. Un tema muy lindo que vamos a ver a continuación. Amigos de saludpanamá.com nos encontramos en Paz de Iguazú, Brasil. En este punto de las cataratas del Iguazú, conocido como la Garganta del Diablo. Y nos encontramos en este entorno de agua, precisamente para hablar de agua, porque estamos visitando Brasil para participar de Termatalia, el evento más importante en turismo de salud, termalismo y diversidad de formas de cultivar la naturaleza como fuente de riqueza para los países en el hemisferio occidental. No voy a mentirles, asistir a Termatalia 2018 fue una total aventura. Ubicada al sur de Brasil y en el marco de las tres fronteras entre Brasil, Paraguay y Argentina, se encuentra Foz de Iguazú, una ciudad que vive por y para el agua, la naturaleza y por supuesto el turismo. Y en donde en un minuto estás en una reunión de negocios con dignatarios internacionales y al minuto siguiente te remontas sobre los rápidos del río Iguazú, rumbo a las majestuosas cataratas y te demuestran el grandioso poder del agua. Y fue precisamente este el escenario de una charla internacional acerca del desarrollo y explotación de los recursos naturales, incluyendo el termalismo y la talazoterapia, dos características que existen en Panamá y que podrían ser explotadas para beneficio de todos los panameños. Alejandro, cuéntanos, ¿qué tal ha estado el Termatalia 2018 aquí en Foz de Iguazú, Brasil? Bueno, ha sido yo creo que la mejor edición de Termatalia. Edición por cantidad, edición por calidad y edición por compromiso. Creo que hemos visto cómo Europa se ha volcado a transmitir todos sus conocimientos y hemos visto el ansia de toda América Latina por recibir y por adquirirlos. Por tanto, estamos muy satisfechos. En el futuro viene saber que estamos ante el turismo que más crecimiento va a tener y que, por tanto, todos debemos volcarnos, todos debemos ayudarnos, todos debemos sentirlo. Por tanto, ánimo y avanzar con el turismo de salud y bienestar en Panamá. Muy interesante, un evento bastante completo con relación a termalismo. La verdad que para la Asociación Dominicana de Turismo de Salud es un gran honor estar aquí dándole espaldarazo y apoyando esta iniciativa. Incentivo a Panamá a que haga un esfuerzo, se una entre los diferentes actores y podamos desarrollar en la región un turismo de salud competitivo y de calidad. Realmente es impresionante el valor que tiene este evento en materia de conocimiento y también de interacción entre los diversos países, porque la cuestión de las aguas termales hoy son un presente del universo. Y si queremos hablar en calidad de vida, en spa, necesitamos tener agua. A agua es fundamental. Y si tenemos agua termal, logicamente, como tenemos aquí en el Recanto Cataratas Resort, nuestros resultados dentro de las terapias, de las técnicas que utilizamos, es mucho mayor, además de que el bienestar se fortalece mucho más. Como hemos podido apreciar, el evento ha sido todo un éxito aquí en Pós de Iguazú. Espectacular oportunidad de aprender sobre cómo desarrollar nuestro país en la dirección de lograr que nuestros recursos naturales, como lo hacen aquí, en esta zona de Pós de Iguazú, logren ser aquella riqueza que podamos explotar para que nuestros vecinos, para que toda la gente de todo el mundo nos visite y aproveche la experiencia de ir a un Panamá que ofrezca salud. Gracias a Termatalia y a todos los panameños, pues los invito a considerar un poquito más el turismo de salud, sobre todo a aquella gente de la industria hotelera y de la industria hospitalaria. Reporto para ustedes Luis Santamaría de saludpanamá.com. Un punto a favor de su salud. La cápsula que nos comparte hoy la dermatóloga Sheila Sánchez habla sobre conocer la clase de piel que tenemos. Así que vamos a ver si usted tiene piel grasa, piel seca o piel mixta. No se lo pierda. Hola queridos pacientes, hoy quiero hablarles un poquito sobre cómo identificar qué tipo de piel tiene cada uno de ustedes. Lo primero que tenemos que saber es cómo luce o cómo debe ser una piel normal. Imaginemos que una piel normal es la piel que vemos en la mayoría de los niños o niños sin enfermedades de piel antes de la adolescencia o preadolescencia. De allí podemos tener una piel seca, una piel grasa o una piel mixta. Una piel seca es una piel que se nota áspera, que se cuartea con más facilidad al sonreír o al hacer gestos y que se mancha o sufre los daños del sol más fácil que otro tipo de piel. Por ejemplo, que se broncea más fácil. Una piel grasa es una piel en donde vemos los famosos poros dilatados, en donde vemos que la piel tiene una apariencia brillante o que refleja mucho la luz y en donde vemos o escuchamos a los pacientes quejándose que a cada ratito tienen que estar con una toallita o una servilleta limpiándose la cara o en las mujeres que el maquillaje les dura muy poco. Y una piel mixta por lo general es cuando tenemos los dos tipos de piel. Por ejemplo, en el área de centro facial, que es donde hay más glándulas sebáceas, tener una piel grasa con los poros abiertos y la parte brillante y el resto de la piel normal o seca. También es muy importante saber que este tipo de piel es independiente de si la piel está o no está hidratada. Si quieres más información, no dudes en consultar a tu dermatólogo y yo te espero aquí en mi consultorio. Puedes llamar y agendar una cita al 206-2416. Eleve a un nuevo nivel la experiencia de sus clientes obsequiándole salud mientras visitan las salas de espera de su empresa. Si su banco, salón de belleza, consultorio médico o lugar de atención a clientes recibe consumidores y usted desea darles un poco más sin que le cueste más, contáctenos en el teléfono 263-5287 para incluirle nuestra lista de distribuidores gratuitos de la revista saludpanamá.com. Sus visitantes se lo agradecerán. 263-5287, revista Salud Panamá. Si necesitas un doctor, encuéntralo en saludpanamá.com. Esto es www.saludpanamá.com. Si necesitas un doctor, encuéntralo en saludpanamá.com. Esto es www.saludpanamá.com. Tumores de la columna espinal. De esto nos habla hoy el neurocirujano Dr. Andrés Almendral. Así que acompáñame al consultorio del doctor para que nos cuente de qué se trata. Hola amigos de Salud Panamá, soy el Dr. Andrés Almendral, neurocirujano de base de cráneo de columna espinal. El día de hoy vamos a hablar sobre tumores de la columna espinal. Entre los tumores que se encuentran en la columna pueden ser primarios o secundarios. Los secundarios son los llamados metástasis, que son tumores que vienen de otra región. Por ejemplo, el cáncer de mamá, cáncer pulmón, que pueden ser depositados a nivel de la región de la columna. También tenemos los tumores primarios, que usualmente son los que se encuentran en el hueso o a nivel de la región del sistema nervioso central. El sistema nervioso central está compuesto de células neurológicas que van a llevar la función motora y sensitiva del cuerpo. Entre las características clínicas que tienen estas lesiones en un paciente que usted debe tomar en cuenta para usted acudir a un médico son las siguientes. Número uno, dolor insidioso y progresivo. Número dos, un dolor que no se mejora con tratamiento convencional. Número tres, este dolor no se afecta con la actividad. ¿Qué quiere decir? Está en cualquier momento del día. Número cuatro, que ese dolor es más común en la noche. Número cinco, alteraciones en el dolor y la temperatura. Esto quiere decir que usted puede sentir dolor, disminución de la sensibilidad en una región determinada o inclusive puede tener cambios de temperatura si siente frío, si siente calor en esta región. Número seis, alteraciones motoras. Esto quiere decir que usted puede tener disminución de la fuerza en un segmento determinado o una parte del cuerpo determinada. Cuando usted tenga estos seis síntomas, usted debe acudir al médico inmediatamente para ser evaluado específicamente y con la evaluación clínica neurológica necesaria. Podemos determinar el área o la afectación a nivel de la columna que usted presenta. Después del diagnóstico clínico, entonces vamos a corroborar con un diagnóstico radiológico. Este diagnóstico radiológico va a consistir en una resonancia magnética, una tomografía computada. También podemos utilizar otros estudios que nos ayudan a saber el grado de lesión que tiene el paciente como estudios neurofisiológicos que nos ayudan a ver el grado de lesión que ya tienen los nervios. Y esto nos ayuda a decirle el pronóstico del paciente. Si usted presenta los signos y síntomas que previamente le mencioné y sospechamos de un tumor de columna espinal, debe ser un manejo urgente, rápido porque puede comprimir estructuras importantes y este puede ser irreversible. Debemos determinar el tipo de lesión que tiene para el manejo apropiado de acuerdo a sus características clínicas. Soy el doctor Andrés Amendral, neurocirujano de base de cráneo y columna espinal. Cualquier pregunta sobre el tema, cualquier duda que tenga, estoy a su disposición. Para mis amigas que usan tampones en nuestros periodos menstruales, hoy les tengo un dato muy importante a cargo del doctor Constantino Cerotas, quien es especialista en ginecología y endocrinología. Se llama síndrome del shock tóxico y se relaciona al mal uso de los tampones. Así que vamos a prestarle mucha atención a este importante tema. Hola Lorena, los tampones son seguros. Nosotros en América Latina, especialmente en Mesoamérica, tendemos a usar más empaques, lo que nosotros conocemos como cótex, más que tampones. Entonces, ¿son seguros o no son seguros? Sí, sí, son seguros. Pero también va a depender cómo se siente la paciente o cómo le va. Porque por más seguro que sean, hay mujeres que no le caen bien. Ese cosita de algodón y algún tipo de otro de fibra que lo tiene colocado en su vagina. Algunas mujeres pueden sentir irritación, picazón, inflamación. O sea que sencillamente no les cae bien. Lo que sí es cierto es que tiene que buscar tampones de buena calidad, que sean blancos, que diga que no están blanqueados y tratar de que sean de algodón. Lo otro que la mujer debe entender y estar muy pendiente es que debe cambiarse el tampón. Muchas veces la paciente se olvida de que tiene un tampón colocado por la comodidad de no tener que cambiarse y pueden pasar hasta 24 o hasta 48 horas y no se cambió. Después de estas 24 horas, podemos tener algo que se llama el síndrome del shock tóxico. Es una bacteria que está a nivel vaginal que sencillamente usa la sangre como medio de cultivo para que crezca y se absorbe por la sangre y te da una septicemia. Si usted usa tampones y tiene la duda si se lo cambió o se le quedó o si tuvo relaciones y ya no lo encuentra o no lo palpa, llame a su médico porque hay que examinarla inmediatamente y poder retirarlo. Pero es mejor hacer esto que a que nos quede la duda de que el tampón está adentro y podría entonces crecer y tener esta infección bacteriana y poder tener un shock tóxico que puede llevarla hasta la muerte. La recomendación es que usen buenas marcas, revisen las marcas que sean de algodón y que tiene que tener cambios progresivos a lo largo del día y de los días. Soy el Dr. Constantino Cerotas y el tema que le trajimos hoy es shock tóxico asociado al uso de tampones. Recientemente el laboratorio Sanofi inauguró sus nuevas oficinas ubicadas en la calle 50 en el edificio Evolution Tower. Tuve la oportunidad de conversar con el gerente general, el señor Nicolás, quien nos dio todos los detalles. Así es, bueno, muchas gracias por estar acá con nosotros hoy. Es un día muy especial para nosotros. Hoy estamos inaugurando las oficinas nuevas de Sanofi, que son la base de tanto de la región latinoamérica como también la base de la región que nosotros llamamos Pacífico y Caribe, que tienen la sede acá en Panamá. Es un día especial porque es un símbolo de la evolución que estamos haciendo dentro de Sanofi, la innovación no solamente en medicamentos sino también en nuestras formas de trabajo. Tenemos las oficinas diseñadas como le llamamos por Activity Based Working, donde no tenemos oficinas fijas y donde nos sentamos para colaborar todos los días con los diferentes equipos en las diferentes áreas para que nuestro trabajo sea exitoso. Contamos con la última tecnología de comunicación y fue una de las grandes mejoras que hemos hecho en la oficina en Panamá para poder conectarnos no solamente con el resto de Latinoamérica sino también con el resto de la compañía. Sanofi es una compañía con base en Francia y tenemos comunicación constante con todas las diferentes filiales del mundo. Entonces la tecnología que hemos implementado realmente facilita esa comunicación abierta y poder trabajar en temas hoy en día multiculturales, que es como todas las compañías grandes farmacéuticas trabajan. Estamos hoy con 350 empleados, que eso refuerza nuestro compromiso tanto en Panamá como también en Latinoamérica, siendo que es una de las principales regiones de Sanofi a nivel mundial. Y bueno, es una gran oportunidad para trabajar de una forma colaborativa, diferente, innovadora y lograr que todos los equipos interaccionen de la mejor manera para atender mejor las necesidades de nuestros pacientes y nuestros clientes. ¿Cómo encontrar un doctor en saludpanamá.com? Entra en nuestra página web ubicada en www.saludpanamá.com. Al llegar, encontrarás temas actualizados todos los días, noticias, información actualizada y consejos de salud de nuestros doctores. En el menú principal de la parte superior, selecciona la opción que necesitas, por ejemplo, médico. Una vez en esta página, elige la especialidad médica que necesitas, por ejemplo, ginecología. ¡Listo! Con estos sencillos pasos encontrarás la lista de médicos que están disponibles para ayudarte de inmediato. Contamos con más de 50 especialidades médicas, de salud dental, hospitales y mucho más. Ahora haz la prueba tú también. Saludpanamá.com funciona en tu computadora, en tu tablet o en tu celular y está abierto las 24 horas del día para tu conveniencia. Esto es saludpanamá.com, un punto a favor de tu salud. Si necesitas un doctor, encuéntralo en saludpanamá.com. Esto es www.saludpanamá.com. Si necesitas un doctor, encuéntralo en saludpanamá.com. Esto es www.saludpanamá.com. Ahora nos vamos al Centro Ortopédico Nacional, donde el ortopeda Luis Fernando Amado nos va a hablar sobre ligamentos cruzados. Vamos a ver de qué se trata y de las complicaciones que puede generar si no nos atendemos a tiempo. Hola amigos de Salud Panamá. El día de hoy vamos a conversar un poco sobre la importancia de tratar las lesiones articulares que involucran los ligamentos y la estabilidad de la articulación. Cuando hablamos de inestabilidad, hablamos de dos tipos de inestabilidad. La inestabilidad funcional, es decir, cuando el paciente tiene un problema neuromuscular. Los músculos pierden la capacidad de sostener la articulación en su lugar. La inestabilidad que todos conocemos o que es más frecuente es la inestabilidad mecánica. Uno de los casos más frecuentes es el ligamento cruzado de la rodilla. Cuando se rompe el ligamento cruzado anterior, siente que la rodilla se le sale hacia adelante y regresa a su posición. Este movimiento anormal con el tiempo se producen lesiones permanentes del cartílago articular. Por esto es importante operar las articulaciones inestables. Lo que buscamos es sustituir el ligamento roto y darle nuevamente a la articulación su propiedad de girar en forma normal sin que esta se salga o tenga movimiento anormal. La otra articulación que sufre inestabilidad muy frecuentemente es el hombro. Cuando la lesión involucra en el hombro solamente tejidos blandos, la solución es reparar el labrum y los ligamentos. Pero cuando hay lesión ósea, entonces tenemos que hacer una cirugía un poquito más compleja que involucra reparaciones óseas. Y por último, esguinces recurrentes. Cuando se produce un esguince de tobillo, lo que se produce es una lesión de los ligamentos del tobillo. Puede ser una lesión tipo 1 o una lesión tipo 2 que se puede corregir con fisioterapia y con rehabilitación funcional de la parte funcional de la inestabilidad. Cuando el paciente presenta una lesión ligamentosa de la articulación, si no se corrige quirúrgicamente, se van a presentar lesiones secundarias, las cuales van a producir disminución de la actividad deportiva e inclusive dolor en las actividades cotidianas que van a hacer la vida muy difícil para el paciente. Soy el doctor Luis Fernando Amado, especialista en ortopedia y traumatología. Me dedico a la cirugía de reconstrucción articular y a la medicina deportiva. Estoy a su disposición en el Hospital Nacional, Centro Médico Nacional. Hoy vamos a hablar sobre infertilidad masculina. En muchas ocasiones es el hombre el que está presentando la infertilidad. Así que hoy vamos a conocer un poquito sobre los tratamientos con los que cuenta IBF Panamá a cargo del doctor Mario Vega Rich. Sabemos que muchas parejas tienen problemas para encontrar y lograr el embarazo y alrededor del 50% de las veces es por factor masculino. Sabemos que hay condiciones que afectan la fertilidad masculina. Entre las condiciones de deporte tenemos casos en donde una persona que es completamente normal se convierte en maratonista y cuando estamos hablando de un maratón muy largo aumenta mucho su temperatura corporal y posteriormente se le hace un espermograma y todos los espermatozoides están muertos. ¿Qué otras condiciones de deporte pueden afectar? La bicicleta es una de las causas más frecuentes y sabemos que el cigarrillo puede afectar los espermatozoides y produce mucha fragmentación del DNA dentro de los espermatozoides. ¿Qué es lo que es una fragmentación del DNA? Ya los espermatozoides tienen el estigma de que se van a morir. Se producen una fertilización, se pierde el embrión, no implanta o si se embaraza la persona con ese embrión se pierde el mismo embarazo. Entonces la fragmentación de DNA es importante especialmente en hombres arriba de 40 años, hombres que hacen mucho deporte, los diabéticos también se ha afectado y también aquellas personas que han sido expuestas a tóxicos, factores como infecciones, ya sea las paperas digamos en el hombre, también que han tenido quimioterapia o algún tratamiento ocológico, o sea son muchas las cosas que pueden producir infertilidad y lo importante es la historia clínica y hacer un buen examen de espermograma con una morfología estricta para evaluar bien los espermatozoides. En IEF Panamá diagnosticamos la fertilidad masculina de diferentes formas, hacemos el termiograma, podemos chequear la fermentación del DNA, chequeamos las hormonas, o sea estudiamos al varón íntegramente, si es necesario referirlo a un urólogo se refiere, en aquellos casos donde ya se le ha hecho biopsia testicular, no hay espermatozoides, se le han dado los tratamientos adecuados, se han chequeado todas sus hormonas, se le hace todos los estudios y el paciente no produce espermatozoides, tenemos banco de semen para poder ayudar a estas parejas, guardamos el semen del señor que va a recibir un tratamiento de quimio o radioterapia y que le va a afectar su conteo en un futuro para poder tener su familia, en aquellos pacientes que quieren hacerse una vasectomía pero que en caso de que cambien de opinión quieren guardar su semen también, tenemos el semen de aquellos pacientes que ya han solicitado un semen donado a California Cryobank que es la institución en la que estamos afiliados del banco más grande de todos Estados Unidos y que ya tuvieron un bebé de ese semen donado y que quieren en un futuro tener otro bebé del mismo semen donado para tener la misma genética en la familia, tenemos en fin una gran cantidad de semen guardado y donado y podemos solicitar semen en caso de que sea necesario, estamos aquí a su disposición para ayudarlos en el banco de semen de IDF Panamá. Mis queridos amigos, así hemos llegado al final de este nuevo episodio de su programa de salud y bienestar Salud Panamá, muy agradecida con el laboratorio Sanofi por haberme prestado sus lindas instalaciones como locación para este programa, en las redes sociales estamos a su disposición, arroba saludpanamá en Instagram, en Twitter, facebook.com diagonal saludpanamá y todos los días en www.saludpanamá.com tenemos un nuevo artículo para usted. Y si nos acaba de sintonizar y quiere ver el programa completo puede entrar a nuestro canal de youtube diagonal saludpanamá, se despide Lorena Martínez y nos vemos en un próximo episodio.